¡Hola gente! Sean bienvenidos al Creador 1.17, pues sí, 1.17. Bienvenidos a otro capítulo en el cual hoy quiero avanzar ya en esta plataforma. Me dan ganas, me dan ganas de ir al Nether, Pepe, por un poquito, por un poquito de, ¿cómo se llama? De cuarzo, pero no me acuerdo, si en algunos, no me acuerdo si por algún lugar aquí dejé cuarzo, pero no, creo que, creo que no. Vamos a ver si ponemos un poquito de esta. Creo que no, vamos por un poquito de cuarzo y después vamos a hacer todas las piedras. Yo creo que ya es hora de ponerle un poquitín. Bien, ahí Mojan todavía no arreglas. 1.17 y todavía no arreglas lo de las elitras. Bueno, a ver, elitras, traemos cohetes, cohetes. Tenemos que, vamos para allá yo creo. Sí, vamos para allá de derecho. Aquí así. Aquí así hay un montón de cuarzo. Bueno, ¿y esto? Ok. Se ponen medios bravos, eh. A ver, eh, que no se me olvide que para allá, ahí así. Que para allá está el, el portal toque de seda, toque de seda. Y nuestro toque de seda está muy, muy tocado. Voy a tener que repararlo, pero bueno. Vamos a llevarnos un poquito de cuarzo porque le quiero avanzar un poquito allá a la plataforma y empezar a poner, eh, empezar a poner lo que es toda la piedra. Y es que, a ver, los nuevos del canal, Luigi, ¿dónde estás? ¿Qué es este? ¿Qué es este video? ¿Qué es esta serie? Bueno, esta serie se llama El Creador, ¿vale? Uf, es una de las series más antiguas de este canal, si no es que la más antigua. ¿Y de qué trata? Trata de conseguir todos los bloques... Opa. Eso pudo haber sido peligroso, eh. Eso pudo haber sido muy peligroso y no traigo totem. Bueno, eh, se trata de conseguir todos, todos los bloques, ítems que hay en el juego. No mobs, no mobs, pero sí ítems y bloques. Eh, entonces lo vamos a poner todo sobre una plataforma. Ahora, esta serie yo la comencé en la 1.16 y pues ya llegó la 1.17. Lo cual, este... Pues esto significa que hay más bloques, más ítems y pues que la serie ahora me va a tardar un poquito más. Porque estoy viendo un ítem un poco complicado. Ah, sí, ¿cuál es, Luigi? Bueno, el... El ítem que veo complicado es el... A ver, a ver, a ver otro. Aparte, aparte de la vaca, de la isla de las vacasetas, tengo que ir por la tierra especial que hay ahí, eh, la esmeralda. Hay un bloque de esmeralda, de un ore de esmeralda, así, pero que es de pizarra profunda. Así es, este bloque, como tal, el de esmeralda combinado con pizarra profunda, ese siento yo que se nos va a complicar demasiado. Aunque ya estuvimos viendo, va a salir en las montañas, en las montañas, eh... Ahí es donde lo vamos a poder encontrar, pero en... En... ¿Cómo se llama? En lugares muy, muy, eh... Bajo tierra. Esa va a ser la situación de... De esa... De esa pizarra profunda con esmeralda. El problema es que, pues, no se genera mucha. Todos podremos observar que a la hora de jugar Minecraft, la esmeralda es uno de los... Eh... Ores que se generan muy poco. Ahora, imagínatelo con pizarra profunda. Sí que va a estar difícil, eh... Pero no imposible. Se me hace, creo que, todavía un poco más difícil conseguir, eh... La isla de las vacasetas. Esa sí se me hace más, más difícil. Pero bueno, querías hacer serie del creador consiguiendo todos los bloques y, pues, ya está. Aunque en verdad sería la primera vez que lo hago. El creador surgió en aquellos tiempos con el Minecraft Pocket Edition. Eh... Y la misión, fíjense que la misión era conseguir todas las lanas de colores. Pero es que antes el juego lo teníamos súper limitado. Pero súper limitadísimo. Y, pues, ahora, pues, bueno. Esta es la primera vez que se va a hacer con todos los bloques, todos los ítems del juego. Eh... Me parece bien. Me parece interesante. Este... A ver... Ahí está. Me parece súper bien. A ver qué tal... Qué tal... Vamos avanzándola. Yo, pues o menos, pronostico unos tres, cuatro meses andarlos consiguiendo. Eh... Porque sí es un poco tedioso. Es un poco tardado. Pero bueno, ya todas las maderas están ready. Todas las maderas están listas. Ahora, me faltan... Eh... Las piedras, que es en lo que quiero trabajar el día de hoy. Todo el tipo de piedras. Todo... Y es que sí, es cierto. También va a faltar la piedra oscura. Bueno, por lo menos la piedra del Overworld. Lo que es la... Uf, es que, Dios mío, son miles de bloques, creo. No... No sé. Tú no me estás molestando. No estoy tan de buenas. Me acabo de despertar. Y tú también. Sí. No estoy muy de buenas. Cuando uno se despierta y está modorro... Eh... ¿Cómo que no sé? Que me levante tarde. Pero es que estaba soñando feo. O sea... Era un sueño... Uy, tuve un sueño raro. Raro, raro. Rarísimo. Que yo estaba en otro país... Y que me había reconciliado con gente con la cual yo había tenido problemas hace mucho tiempo... Y que ahora me querían... No sé, loco, raro. Yo sí estaba como que... ¿What? Yo en mi propio sueño dije... Nah, esto... Esto huevo. Tiene que ser un sueño. O sea... Ni de broma esto... Eh... Ni de broma esto es real. O sea... Ya ves que hay sueños que los sientes muy reales. Que dices... Es que... Si es real. No es real. No sé. A mí me ha pasado que dentro de los sueños yo dudo. O sea... En... Si... Si podría estar pasando o no. Y también determino... Nah, esto no es real. Y lo de hoy sí dije... No... Ni de broma, loco. Ni de broma. Y es que ahí les va un poco de contexto. Estaba soñando... Que me había reconciliado con una exnovia. Pero no... Ella... Pero ella no estaba. O sea... Ella no estaba. No... Ella no salió en mi sueño. Salió su familia. Lo cual es con la... Fue con la que yo tuve... Problemas. Y con su familia con la que me estaba llevando bien. Y yo era como que... What the fuck? Si estas señores... No son para nada amables. Y yo así como de... ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Nada, sí dije... Uy, juzú. Nah, no hubiera muerto, pero... Yo voy en una caída... Me hubiera dado ahí. Sí, pero sí dije... Nel, 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 nel. Nel, 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 nel. Esto no es... Puede ser. Esto no... Puede ser posible. Pero... Pero que sueño tan más raro. Y luego siempre me pasa... Esto. A mí me pasa... Que ya estás en un sueño muy interesante. Pero muy interesante, ¿no? Y lo interesante... O lo que determina el sueño... Porque hay sueños que te levantas y dices... No, apenas iba a ver qué iba a pasar con no sé quién. O no sé qué lugar. O apenas ibas a... Yo qué sé... Un ejemplo. Te iban a dejar manejar un carro de Fórmula 1. Y apenas... Ya estabas en el... Soñaste todo el proceso. Soñaste de todo. Pero el momento que lo ibas a manejar... Despiertas. Uno siempre despierta... A la hora que quieres saber... Qué iba a pasar. O sea, cuando dices... Va, es un sueño. Y voy a hacer algo muy loco. Pero en el momento que lo vas a hacer... En el momento que va a pasar lo extraño... Pum. Despertaste. Y eso me pasó. O yo así cuando... En el momento que iba a pasar algo... Despierto. Y digo... ¡No! Bueno, bueno. Ya. Ya pasó. Ya quedó ahí. Pero sí... Imagino que a ustedes también les ha de pasar. O sea... Bueno, hay veces... Y a mí me pasó un tiempo... Que yo no... Eh... Me acordaba de los sueños. O sea, de niños sí. Y me acuerdo que yo soñaba horrible. Y yo tenía miedo. Tenía pavor a la oscuridad. Y no podía ver películas o cosas de terror antes de dormir. Porque... Era horrible. Horrible, horrible, horrible. Y llega un punto... Bueno, ya casa... En el que... En el que ya después de adolescente... Ya no... Ya no me acuerdo qué soñaba. Yo siempre me recordaba mis sueños. Mi mamá me decía... Me acuerdo mucho. ¿Te acuerdas qué soñaste? Y yo... Sí, ¿no? Pues esto... Y... Y siempre me acordaba qué... Qué soñaba. A ver, vamos a... Tengo cuatro stacks. Vamos a ponerlo, ¿no? Y ahorita... Vamos a... A picarlo. Uh, ese creeper. Casi me truena ahí. Pero sí, o sea... De niño siempre me acordaba de mis sueños. Pero de adolescente ya no. Y ahorita sí. De adulto... Bueno, ya me considero adulto. Tengo 28 años. De adulto fíjate que sí. Sí me acuerdo de varios sueños. A veces no. A veces no. Pero a veces sí. Y luego como que respierto... Me acuerdo... Así recién despertando me acuerdo... Ah, yo estaba soñando esto. Pasan dos horas y ya después ya no me acuerdo. Por ejemplo, ayer a lo mejor me desperté. Y ya supe qué soñé. Y ahorita no me acuerdo qué soñé ayer. Fue raro. Es raro los sueños, la verdad. Muchos dicen que los sueños tienen significados. Y... Y que... Soñar, por ejemplo, en un vaso de agua es una cosa. Soñar no sé qué es otra cosa. O sea... Y les voy a contar algo muy curioso. A mi mamá... Mi mamá... Soñaba bebés. Y... Y alguien estaba embarazado o embarazada. O sea, alguien había... O sea, había alguien embarazado de la... Había un bebé en la familia, pues. Luego mi mamá soñaba que se le caía un diente. Y alguien fallecía. Y eso siempre pasó. Siempre pasó. Ahora que me acuerdo... Bueno, muchos no sabrán. Pero mi mamá falleció a principios de este año. Y yo me acuerdo hablar con ella. Y no nomás falleció mi mamá. Falleció ella y dos hermanos de ella. Fallecieron tres en... ¿Qué? Quince días, veinte días. Y... Y me acuerdo... Mi mamá... A ver, me dejen tiro esto que... No lo voy a ocupar. Eh... Teníamos un tío muy malo. Ni siquiera sabíamos que ella se iba a poner tan grave. Cuando ella sí me dijo. Me dijo que tenía miedo porque había soñado que se le había caído un diente. Y ahora no recuerdo si me dijo dientes o uno. No recuerdo. Porque si se le caía un diente era una persona. Si se le cayeron varios, entonces fue el motivo... Ay, que hasta ahorita estoy entrando en... En eso, ¿sabes? Porque creo yo que me dijo que se le cayeron varios. Y pues toma... O sea, se fue ella y mi tía y mi tío. Si fueron... Si ella dijo que se le cayeron varios, entonces... De cierta manera... Eh... Pues como que la... No sé si decirse la latinó... O lo soñó en realidad lo que iba a pasar. Pero... Bueno, eso... No sé. No hay manera de... Comprobarlo científicamente. Pero sí me acuerdo que me lo dijo. Eso se los puedo asegurar. Falta... Un stack y cinco. Vamos a ponerlo todo aquí. Pero sí. Según los sueños, eh... Pueden tener significados. Cosas por el estilo. Pues ahora sí que... Cada quien, ¿no? Cada quien puede creer lo que... Sea. Eh... Ya de ahí es saber de cómo comprobarlo. Bueno, pues yo creo que es imposible. Yo creo que la ciencia... O no sé. A lo mejor en un futuro que la ciencia tenga un desarrollo muy importante sobre el cerebro. Pero es que como tu cerebro... O puede... Eh... Ver el futuro... Ver futuro o algo por el estilo. Pero igual no es el cerebro. Igual es una señal divina. Porque pues también tendría mucho que ver, este... Eh... Las señales divinas. Y ahí es que si tú crees en dioses, en religiones, en muchas cosas, muchas cosas. Pero sí, lo sueño. Algo muy raro. Algo muy raro. Y hay unos que se sienten tan reales. Y hay otros que se sienten como mucha fantasía. Y hay otros que no sueñan nada. Ahora sí que cada quien... No sé si quieres contarme en los comentarios de qué tipo de personas eres. De las que sueñan, no sueñan. ¿Qué piensas de los sueños? Oye, interesante se puso este capítulo. Ay, ay, ay. Y hay muchos videos en YouTube. Yo creo que este jueves. Jueves... Misterio en Twitch. Vamos a ver algo sobre los sueños. Pero no sé. También una vez hubo una historia. Se hizo muy viral. Muy, muy viral. En... En el internéis. En el internet. Se hizo viral una historia de internet. De una persona. De una persona que... Alguien, por ejemplo, soñaba siempre a una persona. O sea, lo ubicaba. De tantas veces que lo soñó, sabía cómo era físicamente esa persona. Y lo que pasó fue que... Vamos a hacer esto, sí. Que lo dibujó. Lo vio tanto en sus sueños que lo dibujó. Y lo que hizo fue poner ese dibujo... Lo empezó a poner en las calles. Hagan de cuenta que hizo un retrato hablado... Sobre un señor, ¿no? Pero un retrato hablado que él decía... Lo ve y decía... Sí, sí es la persona que yo veo. Entonces... Esta persona empezó a ponerlo sobre las calles. Sobre las calles. Y escribía... ¿Has visto a esta persona en tus sueños? Pues resulta que después varia gente lo empezó a contactar. Y le dijo... Ey, yo a esa persona también la he visto en mis sueños. Y no nomás gente de su ciudad. Gente de todos lados del mundo. Se empezó a hacer viral en aquellos tiempos. El retrato hablado de esa persona. Y todo el mundo decía... Yo también lo he visto. Y se empezó a juntar un montón de gente. Pero un montón de gente que decía... Yo también lo he visto en mis sueños. De hecho, se hizo como un club... De todos los que han visto a esa persona en los sueños. Cosa rara, ¿eh? Y te digo... Esto trascendió a un montón... Pero un montón de países. Lo cual no nomás en uno lo vieron. O sea, lo vieron en un montonal de países. Creo que ese sí se hizo muy, muy viral. De hecho, muchos que están viendo este video... Deberán de acordarse de él. De hecho, hasta era muy tétrico él. Se veía muy tétrica la persona. Pues dicen que hay personas que pueden andar de sueño en sueño. Y que... No, no sé. Imagínate ese poder. Ese poder de poder entrar a los sueños... De los demás. Y ver qué es lo que están soñando. Ver qué es lo que está pasando. Y aparte, si ya puedes entrar a un sueño... Imagínate que... Es que estaría chido... Saber que estás en un sueño. O sea, que tú, como tal... Sepas que esto es un sueño. Vamos a dormir. Antes de que se nos aparezca el mobs. ¿Por qué? Porque... Podrías hacer lo inimaginable. O sea, me imagino yo... Y he escuchado la teoría... Que dicen que en un sueño no puedes morir. No puedes morir en un sueño. Como tal... También otra teoría... Que dicen que si tú mueres en un sueño... Puedes morir en la vida real. Y bueno, ahí... Y ya... No lo sé. No lo sé. Muy aventurero decir todo esto. Pero bueno, aquí nada es verdad. O sea, nada de lo que decimos aquí, gente... Que es este... Solamente estamos hablando temas, cosas... Que platica la gente, como tal. Pero bueno, cada quien puede creer lo que quiera. Yo no soy nadie para decirles esto es verdad... O esto es mentira. A mí, como tal... No nomás en los sueños, sino en la vida diaria... Me han pasado cosas muy extrañas... Que... Bueno, ahora creo que... Puedo estar consciente de que a veces... Cualquier cosa... Puede pasar. Y porque sí... Yo he visto... Cosas muy raras... Que aún así estoy un poco escéptico... Pero bueno... En esta vida, quién sabe... Ya sorprende tanto... Pasa cada cosa... Que ya uno no sabe... Que es verdad... Que es mentira... Y todo eso. Bueno, vamos a acabar de poner esto. Ya a la izquierda... Tengo... Todos... Todas las maderas. Es que estoy escuchando un claxon... Pero creo que viene desde la calle. Una alarma de un carro... O algo así. Vamos a poner todo esto aquí. Todas mis vacas ya están allá. Yo creo que vamos a reproducirlas. No. Eh... Catorce... Vale... Así... Así... Y quedan cuatro. Un, dos, tres... Un, dos, tres, cuatro... Perfecto. Vamos a reproducir nuestras vacirris. Uh... Nomás tengo para reproducir a diez... Bueno... Es para las que haya. Eh... Así... Y... Me quedan poquitas más... Que son trece... Amasalas grandes... Y aquí empiezan a crecer las chiquitinas. Ya está. Se acabó. No hay más. Eh... Y... ¿Para qué quieres tanta vaca? Voy a ocupar cuero, gente. Voy a ocupar cuero. Ok. Ahora, aquí. Estas son todas las maderas que hay en el juego hasta el día de hoy. No hay más maderas. Yo ya terminé con las maderas. Ahora quiero poner... Empezar a poner las piedras. Y... Por lo menos empezar con el adoquín. El adoquín. Y después se cae el adoquín... Mira, piedra labrada. Que... Bueno. Sí es cierto. Ahora estoy en Java. En Java. Aquí cambia un poquito el nombre. Por aquí debo de tener piedra. Mira, piedra normal. Piedra labrada. Eh... Igual y podemos ir usando los dos. ¿Dónde está mi cofre? ¿Dónde tengo cosas? Aquí tenemos 51 de pólvora. El cobre. Después vamos a tener que poner lo de... Vamos a poner carbón aquí. Tendremos que poner... Vamos a organizar mi inventario. Porque tengo un relajo, ¿no? Esto aquí. Eh... Caparazón de shurkers. Panes. Eh... Tierra latir ahorita. Cofres. Perfecto. Así. Ok. Ahora. Eh... Piedras. Como tal, vamos a hacer de una vez las dos. Tenemos... Vamos a dejar aquí un pasillo de dos. Uno, dos. Piedra. Y piedra de esta normal. Luego iremos por blackstone. Ahora. ¿Qué podemos hacer con estas piedras? Eh... Vamos a abrir nuestra mesa aquí. Y vamos a ver qué se pueden hacer. Mira, también el ladrillo de piedra. Pero ese... A ver, ahorita. Eh... Después de este... Se puede hacer una slab. Luego escalones. Como tal. Slab y escalones. Eh... Pues sí. A ver, vamos a darle por allá. Slabs. Eh... Un slab. Así. Se puede hacer por parte de las dos. Y luego también se pueden hacer escalones. Claro que sí. Escalones. ¿Qué más podemos hacer? Vaya de piedra. Mmm... A ver... Slab. Slab. Sí. Escalones. Escalones. También. Perfecto. Eh... Sí. Esta. Esta de aquí. Pared de piedra. Y también se tendría que poder hacer con la otra. Botones. Claro que sí. También sí. Cierto. Un botón. Mmm... De una vez lo... Lo hacemos ahí. Eh... Este se tendría que poder hacer. ¿Que no se puede hacer pared de piedra con la piedra normal? Ah, no. Que no se puede. Bueno, esta sí. Botón. Ah, y este no se puede hacer botón. Mmm... Oh, la placa. Placa así, así. Y... Con este no se puede hacer placa, ¿verdad? No. Oh, pues cada uno tiene sus cosas, eh. Así serían estas cuatro. Y... Y es que, bueno, esto ya es de Diorita y de todos los demás tipos. Pero... Yo pensé que íbamos a poder hacer más cosas. No, es que de madera sí se hacen un montón de cosas. Como tal de piedra a piedra, pues no. Este es el adoquín. Entonces, del adoquín, pues le va a seguir el escalón. Le podemos poner ya su escalón. Como tal aquí. A escalón. Eh... A este también. Su escalón. Mmm... Sus slabs. Sus respectivas slabs a cada uno. A ver, esto así. Y... Y a ver, si se me va faltando algo que se pueda hacer, me lo dice, ¿no? Así. Como tal ahorita sería botón. Y... La placa. Ah, la pared. Este se puede hacer una pared de piedra así. Con el otro no. Ese lo vamos a dejar en blanco. En el vacío. Porque no se puede. Y déjenme ir por las... Eh... Aquí nos sobraron de estas, ¿no? Porque vamos a hacerle un... Para el botón. Si no, ¿cómo ponemos el botón? No se puede poner en el aire, ¿eh? Por eso tengo que poner unas de estas. Pues ya ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va el creador. A ver, esto aquí. Aquí. Y aquí. Eh... Como tal... Ah, sí, cierto. Pero la... Esto es de piedra no... De esta. Pues... Bueno, aquí le ponemos... Esa. El botón. Y esta no... Uy. Esta tampoco. Dos, tres. Esto es así. Esta va así y aquí llega hasta esto. No podemos hacer más cosas. De este tipo de piedra. Y si se puede hacer el favor de decírmelo. Pero creo que... No. Mmm... A ver, estos ya son todos los ítems que ya se usaron. Oh, esto así. Esto así. Eh... Aquí tengo... Cuarzo uno. A ver, ahora. ¿Qué más podemos hacer? Estos son ores. Los con los ores nos vamos a meter otro día. Mmm... Otro tipo de piedra. Ahora sí sería la... La que está como... Cuadradation. La cuadradita. A ver, aquí no nos queda... Uf. No, pues no. Mmm... Diorita. También podemos hacer ruta de la de Diorita. La de Andesita. La de Granito. También podemos hacer esas. Como tal. Mmm... Cuarzo. A ver, no sé si lo vamos a ocupar. Y aquí se puede hacer otro. Eh... Diorita. De Cita y Granito. Sí tenemos. Aquí tenemos un bloque de cuarzo, ¿no? Aquí lo... Lo dejé. Ok, a ver. A ver, a ver, a ver. Chiquitín. Ah, no. Que aquí falta uno. Y es que quería hacer otras slabs. Nos falta uno. Bueno. Si no, ahorita voy corto. Eh... A ver. Vamos a hacer... Ahora, el que sigue de piedra labrada. Así. Ah, y también falta el de doble piedra cocinada. Nos falta cocinar. A ver si tenemos más piedra de esta. No hay. Really? ¿Cómo? Debe de haber, ¿no? En algún lugar. De por aquí. Ah, chis, a chis. Los mariachis. De aquí. No. Eh... Es que tengo que cocinar ahora. Aquí hay piedra de esta. Igual no se ocupa bastante. Pero a ver. Vamos a meter aquí. A cocinar esta. Es ahí. Eh... Vamos a ponerle un poquito de madera. Combustible. Necesitamos cocinar esa piedra. Es que falta esa. Como tal. Carbón. ¿Tenemos carbón? Vamos a cambiar la madera. Porque esa se va a acabar de volada. Sí, carbón. Pero está aquí. Bueno. Vamos a picarlo de una vez. Vamos a picarlo de una vez. Mmm... Es que sí. Nos van a faltar varios tipos. Bueno. Pero ahí van. Necesitamos investigar. ¿Cuál es el total de ítems? ¿Alguien puede hacer la tarea aquí? Y de buscarme. ¿Cuál es el total de ítems que hay en la 1.17? El total, total, total. No mobs. No hay que contar mobs. Ítems. Y bloques. O sea... Porque tengo que conseguir todo. Por ejemplo, la manzana de bloques cuenta como un ítem. No la podemos poner ahí. Pero sí la podemos poner en un marco. ¿Sabes? Todos los ítems que no se pueden poner como tal. Vamos a poner una pared con marcos. Y a poner todo ahí. Ahora sí ya tenemos la... El carbón. Déjense como la madera esa. Va. Y así va a acabar. Como tal. Mientras dormimos. Mientras dormimos. Vamos. Vamos. A ver. Ahí está. Tres, dos, uno. Ojo. Ahora no hubo música de Minecraft. Minecraft. Tiene nací. Aquí está la piedra lisa. Ponemos esto ahí. Y el carbón... Y el carbón... Acá. Bueno. Gente. Yo le voy mandando un fuerte saludo a todos los miembros del canal. Que ahora mismo lo están viendo en pantalla. Muchísimas gracias por apoyar, por colaborar en este canal. En serio. Muy agradecido. Muy agradecido. Espero que les estén gustando los capítulos. Y pues nada. Todos los que quieran colaborar con el canal. Pues bienvenidos sean. Gracias por ser parte de este sueño. Faltar la pesta musgosa. Vamos a tener que ir. A ver que ya no puedo hacer más. Muscaleras. Placas de presión. No es esa alfombra. Ahí tenemos la pared. Y es que no se me pasa nada. ¿Verdad? Creo que no. Creo que no. No, no. Solamente era este. Que me dan ganas de cambiarlo. Este para acá. A ver. Vamos a poner el bloque. Vamos a poner la... La escalera. Vamos a poner la... La esta. Vamos a poner este. Y ya. Sí. Vamos a cambiar de lugar. Este de aquí. Para acá. Y este acá. Es que como tal no me gusta de cómo... Cómo se ve. O... ¿Qué otra... ¿Con qué otra piedra voy a poder hacer esto? No. Es que creo que con ninguna. Creo que con ninguna voy a poder hacer eso de ahí. Eh... A ver. Vamos a poner esto aquí. Y este aquí. ¿Vale? Vamos a poner el escalón. Eh... Aquí. ¿Dónde está el otro? Acá. Vamos a poner slab aquí. Y la extra slab acá. Aquí vamos a poner el muro de piedra este. Aquí vamos a ponerles el botón. Y acá vamos a poner la placa. Así que creo que con otra piedra ya no se puede hacer eso. Tengo yo entendido. Así que... Bueno, bueno, bueno. A ver. Yo creo que es todo, gente. Yo me voy despidiendo. Decirme si me faltan más. Más aparte de estos vamos a poner también los diferentes tipos de piedra. Aquí tengo ya la diorita, andecita y granito. También lo vamos a poner. Y pues nada. En el siguiente capítulo esto será. Yo soy Luch404. Nos vemos en la próxima. Un saludote a todos. Espero que se hayan divertido. Qué buen tema tocamos el día de hoy. Decirme abajo en los comentarios qué piensas. Y pues nada. Nos vemos en la otra. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!